Hay algo que me está molestando mucho, algo que me tiene el corazón como en llama, como dicen. A esos sobrinos y sobrinas que están fuera del país, ustedes son embajadores de República Dominicana, que ustedes buscan tiroteando, mira lo que pasó en Madrid, eso no me ha dejado ni dormir a mí.